Básicamente la obra, si uno quiere, la podríamos dividir en dos partes de estos 4.500 metros que se hicieron. Hoy por hoy ya están los 4.500 metros de cañería, ya están puestos. Y hoy por hoy ya van a estar arrancando en esta semana con los servicios, que es la parte que va de cañería entre la cañería que ya pasó, que va cerca del cordón, dentro del gabinete de cada una de las viviendas que va serviendo cada una de las cañerías. Así que esta etapa sí es más rápida que la anterior, así que calculamos, no sé, en unos 30 días, 45 días, me parece que tendría que la obra ya estar ejecutada. Juanpi, bueno, este trabajo, digamos, de lo que es la vereda hacia adentro del domicilio, o por lo menos de lo que tiene que ver con el gabinete, ¿lo hace la misma empresa? ¿O hay gente de local? Sí, bueno, esa es una buena pregunta. El gabinete en sí lo tiene que poner el propietario. El propietario pone el gabinete sobre la línea municipal de la forma que corresponde, digamos, nosotros ya hemos notificado puerta a puerta, nota en mano, con una nota con devolución de acusos de recibo, a cada uno de los vecinos que iba a pasar la red al frente, y el vecino tiene que poner su gabinete en la línea municipal y la empresa pone el servicio, pone la cañería desde el troncal hasta dentro del gabinete. Ahí se termina la parte de la empresa. Bueno, ¿y cuándo, en qué momento se comenzaría a trabajar fuera de estos 4.500 metros, como decía vos, que ya están terminados en lo que respecta a la red troncal? La red local, digamos, ¿no? Sí, con lo que refiere para las próximas etapas, digamos, de la gasificación interna, hoy por hoy estamos trabajando en los proyectos, ya se han ido, ya se ha ido al consejo, también ya trabajando con el costo que va a tener, la forma de pago, porque ya está definido más o menos el sector, las etapas donde van a ser. Lo que sigue hoy por hoy, se está juntando la documentación de la parte técnica, porque eso hay que elevarlo, ECOGAS, ECOGAS te emite el proyecto, porque lo vas, ECOGAS, al proyecto, y ese mismo proyecto hay que presentarlo en provincia, para que, bueno, nosotros lo vamos a utilizar para gestionar un crédito para hacer la obra. Son unos 20.000 metros que van a estar sectorizados en la parte céntrica y la parte del Rafucho, básicamente, y, bueno, como te digo, estamos hoy trabajando en el proyecto en sí, en todo lo que es la documentación para armar el expediente. En lo que respecta, técnicamente, te preguntaba hace un ratito, que por ahí un poco le interesa también de la nota, porque me decían el otro día, sería bueno averiguar qué es lo que pusieron, dicen que es una manguera, no hay un caño, técnicamente, ¿cómo es la labor que hacen, Juan Luis? Sí, mira, los caños que vienen, digamos, vienen de distintos tipos, depende de la empresa que se lo compre, pueden venir en mangueras, porque aparte vienen enrollados, por eso se les llaman mangueras, y otros vienen caños rígidos, en definitiva, pero bueno, son todos, obviamente, caños que están avalados y certificados por el Nargaz, obviamente, si no, no se pueden utilizar. Pero bueno, normalmente los caños de menores diámetros, los de 40, los de 50, y creo que acá usaron hasta los caños de 90, me parece que usaron, todos con manguera enrollado, pero bueno, a partir de 90 y 125, que más esos diámetros no tenemos dentro del pueblo, podrían ser caños rígidos, digamos, caños rígidos, en definitiva, no tipo manguera como por ahí lo que se han venido utilizando, pero obviamente que este tipo de caños se pueden utilizar, están homologados, obviamente, por el Nargaz, y también se debe a la baja presión que tiene esa cañería, porque la cañería interna en la localidad se maneja a 4 metros de presión, y las cañerías que son de troncales, que van sobre la ruta, tienen mayor presión, van de 24 hasta 65, me parece, kilos por centímetro cuadrado de presión, entonces cambian los materiales de los caños, o sea, los de la ruta son metálicos, y los interiores de la red interna de máquinas son plásticos, ¿también sería el mismo caño para lo que es la vivienda en sí? No es exactamente igual, la cañería interna también es por fusión, pero la parte interna de la cañería es metálica, y por fuera es de polistireno también, pero no son exactamente iguales, pero es más similar a la cañería interna de la vivienda, a la red interna que estamos usando nosotros. Una última pregunta, estaba viendo, bueno, de a poquito se va desarmando la pista de atletismo, digamos, ya para la escuela de prueba, ¿qué hay de esto, Juanpi? Y mira, con el tema de la escuela de prueba, viene un poco lerdo el tema, porque, bueno, han arrancado desde el norte de la provincia hacia el sur, con todo lo que es la parte de cerramiento perimetral, y bueno, y estudios de suelo y demás, que estuvieron hace unos 20 días aproximadamente, y bueno, viene demorado también por ese tema, y bueno, sé también que tenían algunas cuestiones a resolver respecto al crédito internacional, pero lo que nos han dicho es que, bueno, para fin de año se iba a resolver ese tema, y bueno, se entiende que a corto plazo tiene que estar arrancando, digamos, eso está en pie, está todo bien, pero bueno, solamente viene demorado los tiempos por esas cuestiones.